Se quedó conmigo Él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual sol Se quedó Y sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminar Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución Él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí Así es, Él sigue aquí Jesús sigue vivo en nuestro corazón Como lo está hace ya cuatro años Nuestro hermano Gustavo Prada Carrero Familia, amigos, reciban un saludo muy especial Qué bueno estar con ustedes Acompañándolos en esta Eucaristía Esperanza, te saludo muy especialmente Desde aquí, desde Medellín, desde Monticelo Un abrazo para ti en Villavicencio Para todas las personas también que nos acompañan Qué bueno tener la oportunidad de encontrarnos en esta Eucaristía Ya al caer este día Dándole gracias a Dios por la vida que Él nos concede Y hoy sobre todo Gracias por estos cuatro años de cielo De vida eterna de nuestro hermano Gustavo Prada Carrero Yo me uno a Esperanza de Prada y a su familia Para darle gracias a Dios Porque sabemos que Gustavo sigue aquí Él se quedó con nosotros ahora en Dios Pues bien, con ese deseo y también con los deseos Que ustedes tienen en su corazón Iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida, el Dios que nos ama El Dios que ha resucitado a Jesucristo Rompiendo las ataduras de la muerte Está con todos ustedes Al iniciar esta celebración Quiero invitarlos para que con humildad Reconozcamos nuestros pecados Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas Pero sobre todo que reconozcamos Esa misericordia de Dios que es infinita Y que todo lo perdona Qué bueno que sintamos ese amor Y esa misericordia de Dios Que se derrama sobre nosotros Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Estamos celebrando en este día La memoria obligatoria de San Carlos Luanga Y compañeros mártires Oh Dios Que hiciste que la sangre de los mártires Sea semilla de nuevos cristianos Concédenos que el campo de tu iglesia Regado con la sangre de San Carlos Luanga Y compañeros Produzca siempre abundante cosecha para Ti Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Tobit En aquellos días habían entrado ya en media Y estaban cerca de Ecbatana Cuando Rafael dijo al chico Amigo Tobías Él respondió ¿Qué? Rafael dijo Hoy vamos a hacer noche en casa de Raguel Es pariente tuyo Y tiene una hija llamada Sara Al llegar a Ecbatana Le dijo Tobías Amigo Azarías Llévame derecho a casa de nuestro pariente Raguel El ángel lo llevó a casa de Raguel Lo encontraron sentado a la puerta del patio Se adelantaron a saludarlo Y él les contestó Tanto gusto amigos Bienvenidos Luego los hizo entrar en casa Raguel los acogió cordialmente Y mandó matar a un carnero Cuando se lavaron y bañaron Se pusieron a la mesa Tobías dijo a Rafael Amigo Azarías Dile a Raguel que me dé a mi pariente Sara Raguel lo oyó y dijo al muchacho Tú come y bebe Y disfruta a gusto esta noche Porque amigo Solo tú tienes derecho a casarte con mi hija Sara Y yo tampoco puedo dársela a otro Porque tú eres el pariente más cercano Pero hijo Te voy a hablar con toda franqueza Ya se la he dado el matrimonio a siete de mi familia Y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella Pero bueno Hijo Tú come y bebe Que el Señor cuidará de ustedes Tobías replicó No comeré ni beberé Mientras no dejes decidido este asunto mío Raguel le dijo Lo haré Y te la daré como prescribe la ley de Moisés Dios mismo manda que te la entregue Y yo te la confío A partir de hoy para siempre son marido y mujer Es tuya desde hoy y para siempre El Señor del cielo los ayude esta noche Hijo Y les dé su gracia y su paz Llamó a su hija Sara Cuando se presentó Raguel le tomó la mano Y se la entregó a Tobías Con estas palabras Recibela conforme al derecho Y a lo prescrito en la ley de Moisés Que manda se te dé por esposa Tómala y llévala enhorabuena A casa de tu padre Que el Dios del cielo Les dé paz y bienestar Luego llamó a la madre Mandó traer papel Y escribió el acta de matrimonio Que se la entregaba como esposa Conforme a lo prescrito en la ley de Moisés Después empezaron a cenar Raguel llamó a su mujer Edna Y le dijo Mujer prepara la otra habitación Y llévala allí Edna se fue a arreglar la habitación Que le había dicho su marido Llevó allí a su hija Y lloró por ella Luego enjugándose las lágrimas Le dijo Ánimo hija Que el Dios del cielo Cambie tu tristeza en gozo Ánimo hija Y salió Cuando Raguel y Edna salieron Cerraron la puerta de la habitación Tobías se levantó de la cama Y dijo a Sara Mujer levántate Vamos a rezar Pidiendo a nuestro señor Que tenga misericordia de nosotros Y nos proteja Se levantó Y empezaron a rezar Pidiendo a Dios Que los protegiera Rezó así Bendito eres Dios de nuestros padres Y bendito tu nombre Por los siglos de los siglos Que te bendigan el cielo Y todas tus criaturas Por los siglos Tú creaste a Adán Y como ayuda y apoyo Creaste a su mujer Eva De los dos nació La raza humana Tú dijiste No está bien Que el hombre esté solo Voy a hacerle a alguien Como él Que lo ayude Si yo me caso Con esta prima mía No busco satisfacer Mi pasión Sino que procedo Lealmente Dígnate a piedarte De ella y de mí Y haznos llegar juntos A la vejez Los dos dijeron Amén Amén Y durmieron Aquella noche Palabra de Dios Dichosos los que temen Al Señor Dichosos los que temen Al Señor Dichoso el que teme Al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto De tu trabajo Serás dichoso Te irá bien Dichosos los que temen Al Señor Tu mujer Como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos Como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichosos los que temen Al Señor Esta es la bendición Del hombre que teme Al Señor Que el Señor Te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad De Jerusalén Todos los días De tu vida Dichosos Los que temen Al Señor Aleluya 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 El Señor Está con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo Un escriba Se acercó a Jesús Y le preguntó ¿Qué mandamiento Es el primero de todos? Respondió Jesús El primero es Escucha Israel El Señor Nuestro Dios Es el único Señor Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu vida Con toda tu alma Con toda tu mente Con todo tu ser El segundo es este Amarás al prójimo Como a ti mismo No hay mandamiento Mayor que estos El escriba replicó Muy bien maestro Tienes razón Cuando dices Que el Señor Es uno solo Y no hay otro Fuera de él Y que amarlo Con todo el corazón Con todo el entendimiento Y con todo el ser Y amar al prójimo Como a uno mismo Vale más que todos Los holocaustos Y sacrificios Jesús Viendo que había respondido Sensatamente le dijo No está lejos Del reino de Dios Y nadie se atrevió A hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Esperanza, familia Con una gratitud infinita De mi parte Y de nuestra parte Los carmelitas Así ustedes Por todo el cariño Por toda la cercanía Que han mostrado Por toda la ayuda Que nos han brindado Así mismo Con ese mismo cariño Celebro yo Esta eucaristía Por ustedes Acompañándolos En estos cuatro años De resurrección De Gustavo Prada Cuatro años De cielo Esperanza y familia Cuatro años En los que ya Gustavo vive en Dios Y al vivir en Dios Recuerden Que ya Él vive Donde Dios vive Es decir El corazón De cada uno De nosotros Los seres humanos Que especial Que nosotros Reconozcamos Que esa es nuestra morada Que eso es lo que Nos espera a todos Vivir en Dios Y al vivir en Dios Viviremos En el corazón De nuestros seres queridos Dios representa Para nosotros El amor Representa para nosotros El darnos A los demás Y yo estoy seguro Que ustedes Esperanza Familia Están viviendo Realmente Con esa conciencia De que Dios Está en ustedes Porque lo hemos podido ver A través de su cercanía De su cariño Y de su generosidad Por eso me alegro Poder confirmar Que ese Dios Que vive en ustedes Y ahora Gustavo Que está en ustedes Sigue animándolos Sigue llenándolos De vida Sigue llenándolos De amor De obras De misericordia De generosidad Para ayudar también A muchos otros De eso se trata la vida Y eso es entender Y comprender La resurrección Cuando nosotros Hablamos de la resurrección De nuestros seres queridos Hablamos de que ellos Ya están en la plenitud Del amor Y que el mejor homenaje Que les podemos hacer Es vivir en el amor Ellos Que están en nosotros Porque están en Dios Nos ayudan Y nos impulsan A amar Y ese amor Se hace concreto En las obras Que yo hago Por los demás Y obviamente En las obras También que yo hago Por mí mismo Hay que decirlo Esto es lo que Jesús Nos dice hoy En el Evangelio Ama a Dios Sobre todas las cosas Y ama al prójimo Como a ti mismo Todo Entonces confluye Y converge en el amor Pues bien Que bueno que ustedes Hoy Al celebrar cuatro años De resurrección De Gustavo Tengan esa conciencia Que el mejor homenaje Que le pueden hacer a él Que está vivo Y que vive en Dios Es vivir en el amor Que él está en ustedes Y que desde allí Sigue suscitando Esas obras Esas palabras Esas acciones Esas miradas de amor Déjense guiar por Dios Déjense guiar por él Para que él les ayude A seguir viviendo Entonces En el amor ¿Cómo podemos nosotros Llevar esa vida? Es una pregunta interesante La primera lectura Nos da la clave ¿Qué pasa en esta historia De Tobit? Tobit estaba desesperado Lo leíamos el día de ayer Porque estaba enfermo Ya no quería seguir viviendo Sara estaba desesperada Quería morirse Se iba a borcar Porque había tenido siete maridos Y todos se morían En la noche de bodas Ambos clamaron al Señor Y Dios le respondió Como siempre Dios escucha nuestra oración Él responde nuestro clamor Hoy Tobit va Acompañado de Rafael Este ángel Va donde su familiar Raguel Y le pide la mano De su hija Sara Y estos dos personajes Tobías y Sara Se unen en matrimonio Este texto Nosotros lo escuchamos Generalmente en los matrimonios ¿Por qué? Porque nos muestra Un elemento muy importante La oración en pareja Cómo al orar en pareja El Señor los cuida Y los protege Y de esa manera Tobías Tiene una historia Onde se lance Muy distinto Al que tuvieron Los siete maridos Anteriores De Sara Y es que Él queda vivo Porque Dios Lo protege Es una invitación A vivir la oración En pareja Porque una relación En pareja No quiere decir Que no tenga problemas Sino que los vive De una manera Muy distinta En donde se unen Entonces Las Dios experiencias De Tobías y Sara Con el Evangelio En la oración Es la oración La que protege Nuestro corazón De malos sentimientos Es la oración La que fortalece Nuestro corazón Para amar Es la oración La que nos ayuda A ver la situación De una manera distinta Es la oración Un acto de amor La que me lleva A amarme más Amar más a Dios Amar más a mi prójimo Amar más a la creación Que importante Que nosotros Encontremos Y veamos Que la oración Es un acto De amor por Dios Y que a su vez En la medida En que lo hago Mi amor aumenta Porque el efecto De la oración Es ir dilatando Ensanchando el alma Y el corazón Para que yo ame más Y mejor Por eso esperanza Y familia Hoy que celebramos Esta resurrección De Gustavo Yo quiero invitarlos A que ustedes Tomen conciencia De la importancia De orar Y de seguir orando Para que el Señor Siga ensanchando Su corazón Para que ese amor Que tienen en ustedes Que resaltaba hace un momento Para que esas obras De generosidad Que ustedes vienen haciendo Siga creciendo Cada vez más y más El amor Hacia ustedes mismos El amor Al Dios que los ama El amor Hacia los hermanos Y el amor Hacia la creación Cuando yo oro Mi alma Mi corazón Se va dilatando Se va ensanchando Para amar más De esa manera Podremos vivir Esa invitación De Jesús Amar a Dios Sobre todas las cosas Y amarnos a nosotros Sobre nosotros mismos Que sea una vida orante La que te ayude A ti esperanza Y a toda tu familia A seguir creciendo En el amor A seguir haciendo De sus obras Obras divinas Palabras divinas Miradas divinas Todo Que ustedes lo hagan Conforme al amor Que Dios hoy Les conceda Mucha alegría Mucho gozo Mucha paz Al celebrar Estos cuatro años De resurrección De Gustavo Y que el mejor homenaje Que le hagan a él Sea una vida en oración Para que el Señor A través de esa oración Los ayude A amarse ustedes mismos Amarlo más a él Amar a los hermanos Amar la creación A vivir siempre En el amor Amén Amén El pan que estás Comiendo El vino Que estás Bebiendo Es mi cuerpo Y mi sangre Dados para La vida Dados para La vida Oremos hermanos Hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor reciba A tus manos Este sacrificio Para el avance Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te presentamos Señor Estas ofrendas Y te pedimos suplicantes Que así como concediste A los santos mártires Morir antes de pecar Que pecar Nos concedas a nosotros Consagrado solo a ti Dedicarnos al servicio De tu altar Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque Él Es la salvación Del mundo La vida De los hombres Y la resurrección De los muertos Por eso Nosotros junto a los ángeles Y santos Te aclamamos llenos de alegría Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos En el camino de la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones de pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera de su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Y lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que será ramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto Porque tú eres el amor El corazón Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Al celebrar En memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste a tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que él venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de bendición Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Obispo Ricardo Todos los Obispos Presbíteros Diáconos Laicos Todo el pueblo redimido Por ti Acuérdate Nuestro hermano Gustavo Prada Carrero Que se durmió En la paz de Cristo Dale la plenitud De la vida En la resurrección Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada eterna Donde viviremos Siempre contigo Con los apóstoles Y mártires Santa Teresa de Jesús San Carlos Luanga Y compañeros Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un gesto de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Pidamos la esperanza Familia Al Señor Que nos ayude A amarnos Y amar a los demás Como Él nos ama Si tú eres la luz Que todo lo ilumine Haz que sea luz Para iluminar Como Muéstrame el camino Que conduce a la vida Y conviérteme en la cena De los que andan perdidos Enciende en mí un fuego Que arda sin descanso Por consumir Sentir Ser uno Solo contigo Y elévame hasta el cielo Donde no existe el tiempo Para estar eternamente contigo Y amarte Aunque sea pequeño Aunque nada Tenga Quiero darme a ti Por los demás Y ser tu instrumento Ser vivo Reflejo de tu amor Testimonio de verdad Amar como tú Como tú Amar como tú Señor Orimos Hemos recibido Señor Los divinos sacramentos Al celebrar la victoria De tus santos mártires Y te pedimos que Así como a ellos Los llevaron a soportar Los tormentos Nos ayuden En medio de las dificultades A perseverar firmes En la fe y en el amor Por Jesucristo Nuestro Señor Bueno los invito A encomendarnos también Al amor de nuestra madre La Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está Con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Con el deseo De vivir en el amor Podemos continuar en paz Feliz noche para todos Que Dios los bendiga Esperanza, un abrazo Familia Bendiciones